Ok, yo nada más cuando nos digan buenos días. Muchas gracias. Gracias por su presencia esta mañana aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Es un gusto para la Fundación Miguel Alemán y para el Universal realizar este webinar, este foro que hemos titulado Continúa vigente el ideario de la Revolución Mexicana. Gracias por su presencia. 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 Carrillo, como lo pueden ver ustedes, es apabullante, muy amplio y además de ello es un espléndido escritor, un gran historiador, un profundo conocedor de la historia y particularmente de la historia de México. Muchas gracias por la anfitrionía y por la presencia, querido doctor. Gracias. Y a mi diestra tengo al gran Pepe Iturriaga, nuestro amigo el doctor José N. Iturriaga, doctor en Historia, obtuvo en 1988 el premio internacional Malcolm Lowry y en 2008 el premio José C. Valadez por sus investigaciones acerca de los textos escritos por viajeros extranjeros en México. En 2003 recibió en Italia el premio internacional Slow Food por sus trabajos relativos a la gastronomía mexicana. Es autor de 68 libras todos sobre temas mexicanos, entre ellos 44 versas sobre el tema de los visitantes foráneos a nuestro país. Destaca su anecdotario de viajeros extranjeros en México en siete volúmenes, cuatro publicados por el Fondo de Cultura Económica y tres por la Secretaría de Cultura y uno nuevo que no es razón de nuestra, de nuestro foro de hoy, pero que ya les presumimos el nuevo libro anecdotario de extranjeros en México de los siglos dieciséis al veintiuno de el maestro Iturriaga de reciente aparición. Muchas gracias doctor por su presencia. Muchas gracias. Cuando decidimos hablar de si continúa vigente el ideario de la revolución mexicana, nos motivó mucho el tema de que ante la cercanía, como dije, de la celebración que hacemos cada año, el 20 de noviembre, nuestra preocupación era que hay la evidencia de que las nuevas generaciones no conocen ya el sentido, la profundidad y los antecedentes y logros de la revolución mexicana. Se ha planteado en diversas ocasiones, incluso si la revolución mexicana ha muerto, si ya desapareció todo aquello que propició este movimiento, tanto de ideas como movimiento armado. De hecho, una gran provocación de nuestro ilustre historiador, don Daniel José Villegas, en su ensayo, la revolución mexicana, entonces y ahora, comenzaba diciendo, sinceramente, creo que el pueblo mexicano sabe desde hace mucho tiempo que la revolución mexicana está muerta, aunque no comprenda, o comprenda solo a medias, por qué se oculta este hecho en vez de difundirse. De manera que la cuestión es vieja. Si está muerta, por qué no han circulado las esquelas de defunción, decía con humor y con provocación el gran maestro Daniel José Villegas. Pero lo cierto es que hay una serie de instituciones y una serie de logros que habitamos, de los que somos beneficiados en el día a día, en la vida diaria de los mexicanos, instituciones tan importantes como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego, la cercanía y pervivencia de espíritus como el del sufragio efectivo y la no reelección, los derechos laborales, los asuntos de defensa de los trabajadores y los campesinos, una serie de elementos muy vivos, muy vigentes, pero que no sabemos que provienen de la revolución y que no sabemos finalmente entender qué hay en la vida diaria del lidiario de este movimiento tan importante en la vida nacional. Eso es lo que nos reúne ahora y para ello quisiera comenzar, si me permiten, pidiendole un primer planteamiento con respecto a este tema al querido doctor Alejandro Carrillo. Doctor. Muchísimas gracias, Ernesto. Sobre todo este esfuerzo tan importante de compartir con otros diarios de la cadena del Universal esta reunión, la primera que tenemos de carácter presencial, nuevamente en la Fundación Miguel Alemana, aquí en la Biblioteca Mexicana de esta institución, después de los casi dos años que desde el inicio de la pandemia y a recomendación de las autoridades de salud de nuestro país se dejaron de realizar actividades presenciales en este lugar. Y sobre todo agradecerte que hayas invitado también a mi querido y respetado amigo Pepe Iturriaga, hijo. Subrayo lo de hijo porque por segunda generación, tanto el padre de el doctor Iturriaga como el mío, que fueron muy amigos, ellos se jactaban decir que eran ya la segunda generación de herederos del movimiento de la Revolución Mexicana que no participaron directamente en hechos de armas, como ocurrió también con el presidente Miguel Alemán, hijo, él sí, de un general que participó a lo largo de casi todas las etapas de la revolución de 1910, 1920, y que hemos tenido oportunidad primero de escucharles a ellos, a mi juicio, uno de los primeros intentos serios de la síntesis de lo que significó para México el que se haya producido este movimiento social y armado en algunos momentos, pero fundamentalmente social y político, hasta donde recuerdo fue tu padre Pepe el que coordinó para el Fondo de Cultura Económico aquellos cuatro volúmenes estupendos que se llamaban 50 años de la Revolución Mexicana. Estamos hoy, pues, a poco más de 100 años del inicio formal del movimiento de la Revolución con la convocatoria que hizo Francisco I. Madero para que los mexicanos se levantaran en armas en una fecha y con un horario preciso, el 20 de noviembre a partir de las seis de la tarde de 1910. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué esta precisión para convocar a un movimiento armado? Bueno, precisamente porque Francisco I. Madero era muy respetuoso de las disposiciones jurídicas y él que había sufrido el encarcelamiento de el entonces dictador Porfirio Díaz por ser curiosamente candidato opositor al propio Porfirio Díaz, reconocía que el régimen anterior, que las elecciones anteriores por cuatro años o por seis ya de Porfirio Díaz habían sido legítimas y que por lo tanto lo que ya era ilegítimo, por lo cual estaba convocando al levantamiento armado de los mexicanos, era el fraude que le habían cometido en las elecciones de 1910. Así de puntilloso era Francisco I. Madero y por eso queda consignado como anécdota interesante porque hasta donde yo recuerdo no, yo no conozco ningún otro movimiento revolucionario que haya tenido una fecha de nacimiento hasta la hora en la que debería de dar inicio esta, este movimiento revolucionario como ocurrió con el de 1910. Bueno, efectivamente como dice Ernesto Velázquez, ya para muchos integrantes de las generaciones actuales, no la nuestra ni la de nuestros dos padres, sino los nacidos en los últimos 20 o 25 años, ya cuando he ido a charlar en las universidades y en los centros de educación superior sobre estos temas, me dicen efectivamente lo que lo que señalaba Ernesto, pues que no murió ya la revolución mexicana, ya por eso se puede estar hablando de otros movimientos, de otras invitaciones a transformaciones que quieren significar una dimensión y una profundidad similar a la que tuvieron las tres grandes revoluciones que formal o oficialmente constituyen la historia pública, la historia oficial que se nos enseña o se nos enseñaba al menos en las escuelas a la generación de del propio doctor Iturriaga, la de Ernesto y a la mía. La revolución de independencia, la revolución de la reforma y la revolución mexicana. Y celebro que el título sea precisamente el de referirse al ideario de la revolución mexicana, porque efectivamente lo que han muerto son los personajes que iniciaron este movimiento y participaron en él, las anécdotas que se registraron a lo largo de estos movimientos, todo eso pertenece efectivamente a algo que ya no tiene vida, ya no tiene vigencia para muchos mexicanos y mexicanas de las actuales generaciones. Pero la tesis que yo me voy a permitir tratar de explicar y de defender en esta reunión es que el ideario vigente de la revolución mexicana, lo que decía Ernesto hace o Velázquez hace unos momentos, la idea de garantizar que se produzcan elecciones libres, como quería Madero, sufragio efectivo y que no hubiera reelección, pues sigue siendo una idea que todavía hasta el momento, afortunadamente, en México se considera que es ya un planteamiento contra el cual difícilmente podría algún partido o alguna persona tratar de plantear una modificación a la vigencia de esta idea. Y así en las otras revoluciones que fueron aportando ideas, voy a poner simplemente el ejemplo, la idea o el ideario de la revolución de independencia, es que los mexicanos no queríamos ya ser dependientes ni como colonia ni como virreinato de ningún país extranjero. Este, bueno, pues es parte del ideario que sigue siendo vigente y al cual se le han sumado otras ideas en la revolución de reforma, la separación de la iglesia y el Estado y, como decía efectivamente Ernesto, el ideario de la revolución mexicana que todavía está vigente, pues es parte de lo que vamos a discutir en este, ¿cómo le llaman? Conversatorio. Conversatorio. O webinar. Un webinar. Bueno, ahí está ya los nuevos, la juventud que maneja nuevos términos con los cuales nosotros, los de las generaciones pasadas, pues no los usábamos, pero también tenemos la obligación de usarlos. Yo dejaría mi participación inicial hasta aquí para escuchar los puntos de vista que al respecto nos puede regalar el gran historiador también, Pepe Iturriagueiro. Muchas gracias, doctor, por tu primera intervención. Pepe, ¿qué opinas de todo esto? A mí me parece que para profundizar en los resultados de la revolución, en su permanencia a estas alturas del siglo XXI, es decir, en las consecuencias de la revolución, es muy importante recordar sus causas, para ver si esas causas se han superado o hasta dónde. Son dos, muy específicamente, las causas de la revolución mexicana. Una es política y la otra es social. La política es la falta de libertad que había durante esos 35 años de porfiriato. 35 años donde Porfirio Díaz fue presidente 31 y cuatro gobernó a través de su compadre Manuel González. Entonces, lo que caracterizó esos 35 años, crecientemente a lo largo de ese lapso, fue la pérdida de las libertades políticas. Y su mejor o más evidente expresión de esa falta de libertad era el que no se podía escoger a los gobernantes. Porfirio Díaz, que llegó en 1876 al poder con la bandera de la no reelección, pues lo cumplió en el 80, porque en ese tiempo eran cuatrienios. En el 84 se reelige y luego se reelige consecutivamente seis veces hasta su derrocamiento en el 1911. Su última reelección fue en 1910. Entonces, esa pérdida total de libertad política que se refleja en una reelección permanente, que además era una pantomima las elecciones y por tanto, si la elección era pantomima, pues la reelección también. Era un dictador vitalicio. Entonces, esa es una causa política muy concreta de nuestra revolución. Y la otra es social. ¿Cuál? La pobreza acumulada del pueblo. No sólo del pueblo rural, sino del pueblo urbano también. Y desde luego que estas dos causas de la revolución se manifiestan inmediatamente la primera, la causa política con la revolución de Madero. Porque Madero realmente no buscó tanto reivindicaciones sociales ni económicas. Madero lo que buscaba, y lo tenemos muy claro en un lema, sufragio efectivo, no reelección. Y como hasta ahí se quedó Madero, Madero desató una revolución que lo rebasó con mucho. Y ese rebasar se refleja en primer lugar en su asesinato por Victoriana Huerta, muy bien ganado el apodo del chacal Huerta. Y sobre todo después, la revolución de Madero es rebasada a lo meramente político para llegar a lo social y económico. Y ahí entran, por supuesto, Zapata, Villa y Carranza, sobre todo. La pregunta sería, a partir de estas causas que provocaron la revolución, ¿qué hay hoy de todo ello? Bueno, pues tardamos casi 80 años, 90 años de 1910 al 2000, quizás la elección anterior, la de 1994, ya se empezó a ver un sufragio efectivo. La no reelección es así, quedó desde el asesinato de Obregón, quedó apretada. No obstante, Calles se reeligió de facto y gobernó como jefe máximo de la revolución, en ese llamado maximato, por lo mismo, pues gobernó hasta que Cárdenas entra al poder y lo pone en su lugar, es decir, fuera del poder. Pero esa es la no elección, pero el sufragio efectivo lo venimos a disfrutar los mexicanos hasta final, sea el siglo XX. Y por el otro lado, la otra causa de la revolución, la pobreza del pueblo. Mucho se avanzó, muchísimos pasos adelante se dieron, muy destacadamente en el sexenio de Lázaro Cárdenas, y todos los sexenios hicieron algo hacia adelante a favor del combate a la pobreza. Pero destaco el sexenio del presidente Cárdenas. Pero hoy, en el 2021, subsiste un enorme saldo negativo, un déficit, en cuanto a atender la pobreza del pueblo mexicano, que fue una de las causas de la revolución de hace 111 años. Subsiste una enorme desigualdad, y esto es una de las causas esenciales. Sin embargo, hay, en lo menos tú, avances a lo largo del siglo XX, proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura, el propio sexenio del licenciado Miguel Alemán Valdez es muestra del desarrollo que hubo en términos de infraestructura. Hay instituciones que son emblemáticas en términos de la mejor fórmula de inclusión social que refleja, que se refleja en la Universidad Nacional Autónoma de México, la atención social del Instituto Mexicano del Seguridad Social. Finalmente, comenta bien Pepe Ituriaga, a finales del siglo XX, logramos el sufragio efectivo y mantenemos vetada la idea de la no revolución. Pero bueno, pero las cosas cambian de un día para otro si las causas no se no se corrigen, y quizás sea en esta parte social en la que seguimos con enormes rezagos después de más de 100 años de sucedida la revolución. Pero bueno, ¿qué piensas tú, querido doctor, de los comentarios de Pepe Ituriaga en torno a estas causas y a lo que tenemos vigente del ideario de la revolución mexicana? Yo desde luego no podría estar en desacuerdo con Pepe, porque lo que ha señalado efectivamente es totalmente verídico. Sin embargo, yo quisiera plantear algunos matices, estoy tratando de poner aquí el reloj para no excedernos de los minutos que hemos querido manejar cada uno para hacer más ágil este intercambio de ideas. Cuando se pregunta uno por la vigencia de un ideario, y en este caso de la revolución mexicana, sobre todo en tratándose de las nuevas generaciones, que están básicamente yendo a comprar libros y viendo documentales y programas en la televisión y en el radio, este, en donde básicamente se ha puesto, a mi juicio, es explicable, un gran acento en las investigaciones sobre detalles y anécdotas sobre lo que ocurrió en la revolución de independencia, en la revolución, vuelvo a insistir, de la reforma y sobre todo en la llamada revolución social mexicana. Me llama la atención, cada vez que voy a una librería, como básicamente muchos de los libros que ofrecen como novedades, son aquellos que pretenden corregir pequeños aspectos anecdóticos. Por ejemplo, aunque hay un acuerdo mayoritario a nivel de lo que se nos enseña en las escuelas primarias y secundarias sobre la historia de México, parece que llama mucho la atención si efectivamente Hidalgo es el verdadero padre de la patria o si el verdadero padre de la patria, en el entendido de que es el que culmina la independencia, es Agustín de Iturbide, se escriben chorros de páginas sobre estos aspectos que si en realidad el cura Hidalgo tenía una vida bastante disipada en lo personal, porque tuvo varios hijos, etcétera, pareciera ser que eso es lo verdaderamente importante a quienes les está interesando o les ha interesado ahondar en este momento en lo que los historiadores actuales y algunos escritores han querido poner el acento. Y se nos olvida que la verdadera importancia de lo que, de la permanencia del lidiario de la independencia, de la lucha por la independencia, es algo que es tan etéreo como el aire que respiramos para muchos de nosotros o, si me permiten ustedes el símil, el agua para los peces, que como estamos inmersos en ello, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos respirando aire o estamos nadando en el agua, porque desde que nacemos pensamos que eso es perfectamente válido, pero se nos olvida que como parte de lo que se consiguió independientemente de si Hidalgo nada más estuvo al frente seis meses del movimiento y ya estaba a punto de pelearse con Allende porque Allende ya le caía mal Hidalgo y todo este tipo de cosas que ahora aparentemente son las que llaman la atención, lo que sí es un ideario vigente, es que estoy seguro que ningún mexicano o mexicana, salvo que estuviera con sus facultades mentales cercenadas o disminuidas, le parecería correcto que fuéramos a pedir a un país extranjero que nos vinieran a gobernar porque queremos regresar a la condición de país dependiente y no independiente. Y lo mismo ocurre con las bases jurídicas que finalmente, independientemente de si el primero que las plantea es Morelos en la constitución de Apatzingán o si finalmente después del intento de Iturbide de imponer un imperio se constituyen en precisamente el documento que se llama Constitución Política de 24, hemos hablado de que queríamos ser una república independiente. Después viene lo que se llama la revolución de la reforma en donde básicamente los mexicanos afortunadamente y las mexicanas llegamos al establecimiento como idea vigente, como ideario producto de ese movimiento, de que lo más conveniente es tener separados el ámbito político y jurídico del Estado, del ámbito político y jurídico de las iglesias. Y esto aparentemente nos parece normal porque se consiguió a mediados del siglo XIX, pero quien se vaya por ejemplo a Irán y vea que ahí es un estado eclesiástico en donde la ayatola utiliza el Corán para gobernar y decir lo que dijo Mahoma en nombre de Alá, es lo que hay que aplicar en la vida civil. Entonces sí, podríamos entender la importancia que tiene que siga vigente como ideario de esa revolución, la separación de la iglesia y el Estado. Y la constitución de 1857 es a donde vamos a abrevar los mexicanos, cómo se consiguió darle vigencia no sólo histórica sino jurídica a esas ideas. Y en cuanto a la revolución mexicana y con esto termino, si bien es cierto que quien quiera hurgar en los detalles y en las anécdotas de si Madero se equivocó porque no entendió el reclamo de Zapata, que era muy legítimo, de que se entregara a las tierras que él había ofrecido, que se revisaran en su libro sobre la elección presidencial, o si Francisco Villa había sido efectivamente un dirigente muy salvaje, o si Carranza se equivoca en adelantar los tiempos para que llegara un presidente civil y que si Calles con el asesinato de Carranza, en realidad él y no fueron culpables de un golpe de Estado que en este momento sería muy cuestionado a nivel internacional, lo verdaderamente importante es que sí está metido, por decirlo así, usando términos que ahora se utilizan por las nuevas generaciones, en el ADN colectivo de los mexicanos, que defender los derechos de dos clases que estuvieron durante muchos años sometidas a una gran cantidad de injusticias, como decía Ernesto y también Pepe, los campesinos por una parte y los obreros, pues eso ya no puede darse marcha atrás, porque esas fueran dos de las banderas fundamentales que quedaron establecidas, independientemente de que el propio Carranza las hubiera querido o no incorporar en su proyecto de modificación a la constitución de 1917. Y ya no sería posible, a mi juicio, como dice el propio Ernesto, que varias de las cosas que ya pertenecen al ideario de ese movimiento, el tratar de garantizar, como dice actualmente la definición de democracia del artículo tercero de la Constitución, que hay que proporcionar, y ese debe ser una responsabilidad del Estado, no de la Iglesia como lo era en la época de la colonia, y en los principios de nuestro país, sino de el Estado garantizar que se vaya incrementando la capacidad de proporcionar educación y salud al mayor número de mexicanos. Es curioso, ese artículo tercero, que es donde se define el concepto de democracia, es tan extraordinario cuando dice, se entenderá por democrática la educación y por democracia un sistema no sólo político y jurídico, sino como un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, político y social del pueblo. Ese es el compromiso, el diario que quedó como uno de los más importantes del movimiento político y social de la revolución de 1910. Nada más que, y aquí ese es el problema fundamental al que nos se tienen que abocar en los nuevos gobiernos y las nuevas generaciones, no es lo mismo proporcionarle educación, por un lado, y salud a 11 millones de personas que eran las que existían cuando se inicia la revolución a 123 millones de personas, que esa es la obligación que sigue existiendo por parte del país. Tenemos que garantizar que tengan educación y que tengan sistemas de salud una población diez veces mayor a la que existió cuando se estableció eso como ideal en nuestra constitución. Y ahí es en donde tienen que discutirse los problemas del cómo, porque el qué, pues ya lo sabemos, el qué es, es la obligación del Estado. Y cada gobierno, sobre todo en los últimos años, ha llegado con la idea de que si al principio, en la época de Ávila Camacho, se garantizaba la educación primaria, ahora el Estado tiene la obligación de garantizar la educación secundaria y después la educación media superior, la secundaria, y ahora finalmente ya tenemos la obligación dentro de esa concepción de lo que debe ser este compromiso democrático, que no solamente es mantener elecciones limpias, sino entender la democracia como un sistema de vida en que hay que estar mejorando constantemente la oferta de servicios educativos y de salud, que no es una cosa sencilla como lo estamos viendo ahora. Los dos problemas fundamentales que han tenido los dos últimos gobiernos han sido cómo garantizar la estructura o el armado administrativo del sistema educativo mexicano, en donde ha habido puntos de vista totalmente distintos en los últimos dos sexenios por lo menos, y en el campo de la salud, no me quiero meter porque si bien ha habido el intento de establecer un sistema de salud que garantice este servicio social a la mayoría de los mexicanos, todavía no hemos atendido cómo hacerlo y estamos teniendo problemas operativos o de tipo administrativo que ni siquiera se sospechaban cuando se puso en la constitución como parte del ideario de la revolución. Y ese ideario, yo lo mantengo abiertamente, sigue vigente, como ideario en donde han fallado un poco las cosas, es en la propuesta de los medios para conseguir que ese ideario se vaya a cumplir. Muchas gracias, Pedro Alejandro, muchas gracias, doctor. En tu intervención has sacado dos puntos muy importantes que curiosamente comienzan a dar respuesta a alguna de las preguntas que ya nos están llegando. Primero, destaco mucho tus comentarios sobre las bases jurídicas que hay en estas, tanto en el movimiento de la revolución de la independencia como la reforma y lo que comentas en el ámbito de la constitución, perdón, de la revolución, que ahí quiero referirme a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, a la constitución del 17 como algo que destacadamente has puesto sobre la mesa como uno de los grandes logros de la revolución mexicana. Sin embargo, ya nos habían hecho una pregunta hablando de qué piensan ustedes de las más de 500 modificaciones que se ha hecho a la constitución del 17 desde entonces hasta ahora. Y por otro lado, hay también ya una participación que tú mismo ya has comenzado a responder con mucha claridad de cuáles fueron, al juicio de ustedes, los principales aportes de la revolución mexicana que siguen hoy en día. Tú ya has hecho una primera gran respuesta, querido Alejandro. Ahora te pregunto y te suplico, Pepe, que si puedes comentar en torno a lo que ha dicho Alejandro, tu apreciación sobre este tema de las bases jurídicas, ya ligándolo a las modificaciones enormes que ha tenido nuestra constitución. Y por otro lado, a esa pregunta específica que nos hacemos todos y que se hace ya alguna de nuestra audiencia, ¿cuáles son esos principales aportes a su juicio de la revolución mexicana que sigue hoy en día? Con mucho gusto, pero sí quisiera antes como punto de partida retornar a algo que se planteó desde el inicio de este coloquio conversatorio que quedó sobre la mesa, pero como incógnita y me parece fundamental, ¿por qué los jóvenes hoy en día ven con cierto desaire a la revolución y cómo lo sienten algo completamente pasado de moda, obsoleto? Ya no lo sienten como lo sentimos efectivamente generaciones pasadas. Ese punto que es clave se enunció, pero no se abordó. Y yo quisiera ahí expresar lo siguiente. Los jóvenes desde la segunda mitad del siglo XX y conforme más avanzó esa segunda mitad, más de manera más hacendrada, empezaron a desilusionarse de la revolución, ya ni digamos los que ahora llaman millennials. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, yo creo que aquí hay un error fundamental en el enfoque de todas esas nuevas generaciones que han identificado a un partido político con una revolución social. La revolución de 1910 que sigue produciendo actos revolucionarios y diario hasta 1917, en efecto tiene muchos aspectos, la mayoría probablemente vigentes. Pero todos esos jóvenes identificaron a un partido político que nace con un nombre en 1929, casi dos décadas después de Madero, cambia de nombre, vuelve a cambiar de nombre y finalmente es el mismo PRI que existe hasta la fecha y que gobernó 70 años, es decir, desde el 29 que nace hasta el 2000. La trayectoria del PRI desde luego tuvo seguramente muchos aspectos positivos, pero como todo lo que se envejece empieza a chochear y en esos 70 años del PRI empezó a haber una serie de errores acumulados a partir del, no a partir, pero en el 68 verdaderamente se acrecienta ese cúmulo de errores imperdonables y entonces los jóvenes identifican al PRI con esos 70 años con una revolución que nació 20 años antes que el PRI y que el PRI pues ya parecía haber muerto en el 2000, tuvo un respirito de seis años muy tristes y muy cuestionados y otra vez está agonizante y el ideario de la revolución, está vigente, están vigentes la validez de nuestro voto, está vigente y va a seguirlo sin duda la no reelección, está vigente el seguro social y no me refiero a un instituto, a una institución, sino a la seguridad social para el pueblo, por más que falta muchísimo y ya lo dijo Alejandro, ahora somos ciento veintitantos millones de mexicanos, entonces redondeo esta idea nada más para enfatizar que no es lo mismo PRI que revolución mexicana y que no es justo para el ideario de la revolución el que de manera irreflexiva se quiera considerar que con la muerte del PRI o la agonía del PRI la revolución también está muerta o agonizante, para nada, ahí ya enumeró el doctor Carrillo algunos puntos claves que están en plena vigencia y yo creo que es la mayoría. Ahora, la pregunta que se hacía de las más de quinientas enmiendas a la constitución de mil novecientos diecisiete, entre paréntesis comparada por ejemplo con la de Estados Unidos que creo que no llegan a veinte, bueno, qué decir de esas quinientas enmiendas, bueno, pues los que lo ven de manera crítica, pues les parece un un Frankenstein, pero no, realmente yo creo que la parte esencial de la revolución, las partes esenciales de la constitución, perdón, siguen vigentes, no obstante esa enorme cantidad de enmiendas, pero yo no soy el abogado, sino el doctor Carrillo, y él seguramente dirá algo mucho más sustancioso al respecto. Muchas gracias, Pepe, has puesto también el dedo sobre la llaga de un fenómeno nacional que es, no necesariamente nacional, pero que es quizá esa trampa de que partidos o grupos políticos tramposamente buscan apropiarse de sucesos históricos, movimientos ideales y diarios, y eso a lo mejor puede hacer, o debió de haber hecho, nos comenta Pepe, que los jóvenes se alejaran, identificaran equivocadamente Revolución Mexicana con un grupo político, como ahora, de algún modo también, quienes están en el poder buscan apropiarse de otros movimientos y de otros ideales. ¿Qué piensas tú en este sentido, querido Alejandro, de lo que ha comentado Pepe? ¿Y estás de acuerdo con que no se ha perdido ese sentido de la original de la Constitución, a pesar de todas esas modificaciones? Bueno, yo primero felicito que Pepe, como tú dices, acaba de poner el dedo, no en la llaga, sino en la respuesta, que creo que es importante, más que andar poniendo dedos en las llagas, en una posible respuesta. Efectivamente, el dictum, lo que acaba de expresar el doctor Iturriaga, las últimas generaciones ocurren o acuden a un sistema mental que es muy explicable, el reduccionismo total. Este, cuando se les pregunta, bueno, ¿y por qué ya murió la Revolución Mexicana? Porque el PRI, que estuvo gobernando 70 años, que era el partido surgido de la Revolución Mexicana, fracasó, y entonces vámonos a otra cosa. Yo creo que es un gran acierto de Pepe Iturriaga señalar una, que al igual que ahorita, si algún joven se le pregunta, o algunos como nosotros, cuál fue el desiderato, cuál fue el resultado más importante de la independencia o de la reforma, pues ninguno contesta que la logia yorquina haya sido la que le haya ganado las elecciones de 1827 a la logia escocesa. Digo, ese tipo de anécdotas ya no son ni siquiera pensables, y sería absurdo que alguien estuviera tratando de explicar el ideario vigente de la independencia con detalles de este tipo. Y lo mismo ocurriría con las discusiones sobre si tenía razón o no tenía razón los que se opusieron durante la reforma a la idea de Juárez y de este el que sucedió a Juárez cuando muere Sebastián Leró de Tejada, porque efectivamente los liberales de esa época y que defendían la idea de la república, eliminaron el senado de la república federal, eliminaron el senado que Juárez intentaba explicarnos que no puede haber una república federal sin senado, porque eran unas características como bien lo sabe Pepe Iturriaga. ¿Y qué ocurre con la revolución mexicana? Bueno, pues cada día que pase, va a ser menos importante que se discuta cuál fue el error o el acierto de quienes 20 años después de la convocatoria de Madero a levantarse, crearon a la muerte del gran caudillo, por eso es el libro extraordinario de la sombra del caudillo que fue Obregón, para tratar de resolver ese problema que surge por el asesinato del caudillo que había sido electo, forman un partido de partidos, una federación de partidos, que se le llamó, no PRI, sino Partido Nacional Revolucionario. Y cómo, diez años después, el propio presidente Cárdenas, que es una nueva generación, ya no utiliza, o le parece que ya no es conveniente utilizar el nombre de Partido Nacional Revolucionario, y tampoco plantea, y ojo, que esto sí lo quiero subrayar, irse al pasado para ver cómo le llamaba Madero a su partido. No propuso Cárdenas regresar al nombre de partido antireleccionista, sino al contrario, puso Partido de la Revolución Mexicana. Y en 1946 todavía, es decir, se le vuelve a cambiar el nombre a ese partido que efectivamente, no de manera equivocada, bueno, eran pragmáticos, pero querían ostentarse ante la nación entera como los defensores del ideario de la Revolución Mexicana. Incluso hasta llegar a lo que algunos criticaron siempre, que cómo es que se plantea en el nombre de este partido una idea antitética, cómo puede ser institucional lo que es revolucionario, cómo intenta ser revolucionario lo que plantea, el convertirse en institucional. Eso, en este momento, yo creo que ya son aspectos fundamentalmente anecdóticos para el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es, siguen o no vigentes los idearios de la Revolución Mexicana. Sigue o no vigente el reclamo que tienen grandes mayorías en nuestro país de sentir que es injusto que la riqueza esté concentrada en un número muy poco de personas, no importa si en la época de Porfirio Díaz la riqueza era la tierra, en donde, como bien se nos enseña, había latifundios como el de Chihuahua, como el de Terraza, en donde a Terrazas le preguntan, usted es de Chihuahua y él contesta, no, Chihuahua es mía. Entonces, ese tipo de cosas son anecdóticas. Lo que sigue siendo vigente es que una gran cantidad de personas en nuestro país sentimos que no es justo, que no es socialmente incluso adecuado ni conveniente que haya esta separación y esta diferencia tan enorme entre los que tienen muchísimo y los que, por razones muy diferentes, cada día empiezan a tener menos. Si bien a principios de los cuarentas, la idea fundamental que se le atribuía a la Revolución Mexicana es que se quería crear una gran clase media para elevar las aspiraciones de las clases campesinas y obreras a tener por lo menos esa, ese nivel de medianía para resolver este problema, ahora resulta que las clases medias para algunos dirigentes son cuestionables porque son medias o porque son la aspiración que durante 20 o 30 años, antes de que se hablara de neoliberalismo y de todas estas cosas, hay que ver en la prensa y en los libros que se escribieron en los cuarentas, la gran aspiración de ese partido de la Revolución Mexicana era curiosamente llevar a esa condición de clase media al mayor número de habitantes de nuestro país. Yo termino esta parte y felicitando a este planteamiento que hace Pepe Iturriaga y que se cunda de alguna manera, creo, el propio Ernesto, se empobrece para la pobre, para las nuevas generaciones la posibilidad de entender la importancia que tiene que hubiera habido este movimiento de la Revolución Mexicana, en donde el sacudimiento fue, ya no podemos no solamente aceptar esta enorme diferencia entre los ricos, ricos, ricos y los pobres, 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 sino que la, el gran capital extranjero ya se había incorporado al desarrollo del país de una manera que incluso ocurrió en la parte, y esto lo saben mucho mejor que yo, el doctor Iturriaga, cuando en Estados Unidos empieza la gran expansión rumbo al al oeste, con la construcción de los ferrocarriles, bueno, pues allá era campo abierto, entonces el gobierno para que se fueran los los grandes capitales a desarrollar ferrocarriles, les dijo a quien construye un ferrocarril, el gobierno les regala tres kilómetros a la derecha y tres kilómetros a la izquierda de las vías, y eso es para que ustedes lo desarrollen y hagan lo que quieran, eso en Estados Unidos se entendía, porque estaba totalmente despoblado el oeste, pero en México cuando se les quisieron dar esas mismas garantías a las empresas extranjeras, pues pasaban por propiedades campesinas que habían sido incluso otorgadas y respetadas desde la colonia a los campesinos mexicanos, por eso esa gran eclosión que tiene en México, no nada más la concentración de capital, sino este deseo de copiar ese sistema de desarrollo de los Estados Unidos en la parte mexicana, pero y regresando a lo que decía el doctor Iturriaga. Hay que recordar que esos reclamos fueron primero en 1901 el ideario del Partido Liberal, de los Flores Magón, en donde curiosamente en 1906 se levanta el padre del presidente alemán, porque eso que está ocurriendo en todo el país ocurre también en Veracruz, y la huelga de Río Blanco, y los despojos en Veracruz, al igual que estaban ocurriendo en Morelos y en muchos otros lugares. Entonces, ni el regreso al Partido Liberal de 1901, ni el regreso al simplemente partido no reeleccionista de Madero de 1909 y de 1910, pero tampoco el regreso a lo que fue en su momento una solución política hábil, pragmática, de calles, de crear ese partido de partidos, esa federación de partidos. Ya en este momento, como bien lo dice el propio Iturriaga, desde 1994 se puede decir que en México ya empezaba, como ocurrió también en los Estados Unidos, la la alternancia de partidos políticos, primero en las gubernaturas, luego en los municipios, y finalmente en el año 2000 a nivel federal. Bueno, ya estamos en un momento en donde ya fue un acierto crear un sistema democrático que nos acercaba al ideal de Madero, de sufragio efectivo, y no me meto con la no reelección, sino sufragio efectivo que permite la alternancia de partidos a nivel de gobierno estatal y a nivel de gobierno federal. Y ya se nos olvidó que este eso no era lo normal en el siglo 20, pero primero empezó llegando el pan y después llega de nuevo el PI y luego ahora llega Morena, y ya estamos en un sistema en donde estamos más cerca del ideal que se que origina, entre otras cosas, el levantamiento de Madero en contra de la dictadura de Díaz. Por eso yo creo que respetar las instituciones que se fueron dando a lo largo de los últimos 20 años, entre otras el INE, que es producto precisamente del desarrollo institucional del país para cumplir con ese diario vigente de la Revolución Mexicana. A mi juicio sería muy grave que regresáramos nuevamente a un sistema en donde subsiste el rechazo a la no reelección, pero todavía el sufragio efectivo no se daba. Entonces, si ya lo conseguimos, hay que tener mucho cuidado de que no por este, esta crítica, decía yo, superficial y de alguna manera reduccionista, a la que ha tenido también la culpa el propio PRI y los propios partidos que decían, sí, sí, nosotros somos los representantes, los únicos representantes legítimos de ese gran movimiento social, eso yo creo que vale la pena ya eliminarlo y entonces ver cómo las nuevas generaciones tienen no solo el derecho, sino yo diría la obligación de buscar sus propios caminos, pero respetando la pluralidad institucional que tanto tiempo ha costado conseguir. Muchas gracias Alejandro, has puesto un abanico de temas espléndidos para comentar, desde luego cuando comentas al final sobre el INE, claro, es una expresión de este deseo que se peleó en la revolución, de contar con sufragio efectivo, con el respeto a elecciones libres, así que es otra de las grandes instituciones que desde luego como uno de los de los logros permanentes de aquellas batallas hay que defender muchísimo. También ha comentado el doctor Carrillo algo que es muy interesante, ¿verdad? El gran anecdotario de la revolución mexicana, es una revolución que se hizo en Ferrocarril, sin duda, y que luego en la cultura popular, la música, el cine particularmente enriquecieron para crearle un una idealización, una significación del bandido bueno para Francisco Villa que redime a la nación, el general noble y casi que concentraba siglos de casi de una espiritualidad casi prehispánica en Zapata, o de los divertimentos obregonistas, ya nos están haciendo llegar algunas preguntas que hablan en referencia precisamente, o comentarios que hablan en referencia a esos temas de las anécdotas de la revolución, particularmente ahorita nos preguntan dos preguntas dirigidas al historiador Pepe Turriaga sobre Obregón y Villa, pero las dejamos un poco para más adelante. También ha retomado, ha provocado mucho interés entre nuestra audiencia, tu comentario sobre el movimiento del 68, que lo has tocado transgencialmente, apelando a si no fue precisamente el 68 una expresión contra esa aspiración tramposa o contra ese desgaste que los partidos o que los movimientos o los sistemas políticos hicieron de este diario. ¿Pero qué piensas de todo esto querido Pepe? Bueno, un poco continuando con esa reflexión y estas preguntas que después abordaremos como señalas. Yo me cuestionaría, así como el ideario de la revolución, los jóvenes, las jóvenes generaciones no lo tienen presente o lo hacen menos, lo menosprecian. Me preguntaría yo si lo mismo sucede con los hombres, con los próceres. Ya dijimos que bueno, los hombres finalmente van desapareciendo, quedan en lo anecdótico y lo que permaneces el ideario. Pero el caso mexicano es exactamente así. Yo creo que hoy en día en los jóvenes no están presentes tanto Madero, Carranza, Villa como Zapata, que sigue muy vigente y en buena medida con el movimiento chapaneco del 94 para acá. Pero esta reflexión la llevaría yo más lejos. A nivel mundial, fuera de historiadores o políticos de cultos, casi nadie tiene presente quienes fueron esos mexicanos, Madero, Carranza, Villa un poco más. Pero Zapata está muy presente a nivel mundial. Encontramos incluso camisetas de Zapata como del Che también en Nueva York, en Sidney, en Londres, en París. ¿Qué tuvo o que tiene Zapata que lo hace permanecer en el incluso como lo señalabas tú en en con un cierto espíritu místico en en el en la mente del imaginario colectivo efectivamente. Esa era la palabra que estaba yo buscando. Bueno, esto nos llevaría a hacer unas breves reflexiones sobre estos próceres principales. Desde luego el a Madero le debemos sin la menor duda esa ese piso político que ya hemos abundado en él, de que nuestro voto valga, de la no reelección. Eso sin duda se lo debemos a Madero. Pero Madero fue y le puse pero que no desmerece para nada lo su herencia que nos ha dejado. Pero decía yo, fue un hacendado proveniente de una familia muy rica, no tuvo la pasión popular, lo cual incluso lo llevó a a perseguir a Zapata. Carranza a su vez a quien sin duda le debemos toda nuestra estructura jurídica que hasta hoy permanece por más que hayan habido 500 enmiendas a la constitución. Ese visionario de de las instituciones con un cimiento jurídico que fue Carranza pues también provenía de una familia de hacendados, mucho menos ricos que los Madero, pero hacendados finalmente. También fue autoritario Carranza al final, quiso imponer su voluntad dejando a un sucesor y pues le costó un golpe de estado y la vida. Villa, Francisco Villa, Pancho Villa, militar genial, pero sin duda que sus juventudes había sido abigeo, pues efectivamente infringió la ley muchísimas veces, probablemente muy cercano a muchos hechos de sangre y no hablo de la revolución, que ahí pues donde hay guerra y sangre, no hablo de antes, ¿verdad? Pero ese genial militar que fue Villa, no obstante su cuna paupérrima, pues acabó teniendo hacienda, aceptó licenciar a sus tropas y efectivamente recibiendo a cambio bienes materiales y todo esto me lleva a llegar a Zapata. Si revolucionario es querer construir un nuevo edificio social, destruyendo el anterior desde sus cimientos y con todo ello no tener un beneficio personal, sino pensar solamente en los demás, el único verdadero revolucionario que tuvo, de acuerdo a esa definición, nuestro país fue Zapata. Eso explica de alguna forma esta permanencia, como lo has dicho en el imaginario popular, incluso a nivel mundial, de Zapata. Y termino reiterando que esto que he reflexionado no es en demérito de lo que ya habíamos dicho. Están presentes los idearios fundamentales de la revolución que no se heredaron, no se heredaron Madero en lo político, Carranza en lo jurídico, sobre todo. Pancho Villa no nos heredó un ideario, pero sí verdaderamente un ejemplo de lo que puede ser un militar extraordinario con el atrevimiento del tubo. Muchas gracias, querido jefe. Y hay una serie de comentarios y preguntas que si les parece por la hora, podríamos empezar a ventilar. Desde luego que sigue sucediendo, como lo convencíamos, como lo mencionaba hace unos momentos, que todavía mucha gente tiene mucha presencia y referencias a momentos anecdóticos importantes en torno a la revolución mexicana. Quizá por algún comentario del doctor Carrillo, hablan de, en alguna pregunta aquí, de por qué el presidente Álvaro Obregón puede representar el fracaso de la revolución mexicana. Pero independientemente de lo que pueda comentar el doctor Carrillo, también creo que vale o matizar en cuanto a este comentario, yo sí quisiera sacar de moto propio el tema de que si, me parece que si hubo algún general brillante, por cierto, fue el general Obregón. Por supuesto, lo metí, lo metí probablemente sin querer. De hecho, Obregón derrotó a Villa en esas batallas de Celaya de 1915. No cabe duda. Además, Obregón no era militar de carrera. Él entró a las armas a los 32 años y resultó efectivamente un militar extraordinario también. Sí fue una omisión no mencionarlo. Estaba yo teniendo en mente a los próceres de esa década, pero claro, Obregón, por supuesto, en esa misma década, empieza ya al final de la década sobresaliendo políticamente desde el 15 militarmente cuando derrota a Villa. Sí fue una omisión. Pero como está plantada la pregunta, yo no coincidiría para nada que Obregón fue los que empezó a terminar con la revolución. No, yo creo que al revés, con Obregón empieza ya la parte pacífica de la era revolucionaria, la creación de muchas instituciones y en ese sentido culmina con calles. Si me permites, antes de darte la palabra, doctor, quisiera aprovechar de una vez ya que estamos hablando de Obregón. Te preguntan si puedes contar la historia de cómo recuperó Álvaro Obregón su brazo después de la batalla. Ese es un cuento gracioso que el propio Obregón se hacía a sí mismo. Él era muy dicharachero, cantaba, era muy vacilador y muy simpático. Pues yo creo que fue buena parte de su éxito que realmente se llevaba muy bien con todos los niveles de las personas. Y bueno, el propio Obregón decía que cuando pierde el brazo en esa batalla de Celaya o en el Bajío, porque no fue exactamente todo en Celaya, sino estaba León también, pierde el brazo que lo encontró sacando una moneda de oro que traía en el bolsillo y entonces la echó al aire como si echara un volado y por ahí brinco un brazo para agarrar la moneda. Bueno, este es una de las anécdotas. Hay esa historia que Obregón decía que era el, dicen que decía que era el presidente más ordenado que había tenido el país, pues nada más tenía un brazo. Cinco, cinco uñas en vez de diez. Pero ya estamos, ya estamos entrando en la anécdota de la anécdota. Pero mi querido Alejandro, con respecto a esto, si Obregón puede representar un fracaso de la revolución, ¿quieres hacer algún comentario? No, yo creo, yo creo que ahí es en donde precisamente la falta de información del contexto global puede hacer pensar que la revolución tuvo un momento de inicio formal y un momento de terminación. Yo creo que, y esto es parte de lo que quisiera empezar a proponer como resumen de lo que hemos estado platicando, los valores fundamentales, los grandes aciertos que merecen el reconocimiento, al menos mayoritario de los mexicanos, de lo que ocurrió con la independencia, con la reforma y con la revolución, no pierden vigencia. Este, y no tienen una fecha de caducidad, porque todavía ahorita vuelvo a insistir, no creo encontrar a ningún mexicano que diga, pues yo creo que ya lo de la independencia de México ya es caduco, vamos a regresar de nuevo a ser dependientes. O en el caso, digo, sí podría ocurrir, por ejemplo, que hubiera diferencias, y las hay, de hecho, en los últimos 50 años he oído muchas discusiones al respecto, de si conviene que sigamos siendo una república federal, o una república, o aceptemos la realidad que es que el gobierno federal es tan fuerte, que es una mera formalidad de la constitución de 1917, reconocer, como Carranza lo propuso, que el municipio y los estados son una manera muy importante de descentralizar el ejercicio del poder y de la administración, pero hay que recordar que Carranza es de los pocos próceres del movimiento revolucionario, que fue presidente municipal dos veces, él sí le entendía a ese problema, y también fue gobernador de un estado, cosa que nunca lo fue Villa, cosa que nunca lo fue Zapata, y que eso explica el porqué en el texto de la constitución de 1917, la propuesta de que lo mejor para administrar un país como el nuestro es un sistema no sólo republicano, para efectos de estar cambiando periódicamente a los gobernantes, sino de tipo federal, aunque a veces no sea tan real en la práctica el que nos comportemos como un sistema federal, pero regresando simplemente al anecdotario del anecdotario, hay que recordar que Obregón, a diferencia de lo que ocurre con Zapata y con Carranza, no participa de inicio en el movimiento de la revolución mexicana, él cuando Madero convoca que se levante los mexicanos, él sigue en su rancho, en la Quinta Chilla, como después, como agricultor, sembrando habas, y no es sino hasta el asesinato de Madero que decide participar, o sea, no se le pueden pedir habas a quien no las tiene, es decir, al principio no fue una decisión de Álvaro Obregón el participar en ese movimiento, al que finalmente no le interesaba mucho, porque por lo que hemos estudiado, él era un pequeño agricultor, entonces no era ni una persona como Villa que había sufrido las exageraciones del poder o las injusticias de los grandes hacendados, a él no le di que hicieron violar a una hermana y no tuvo que salir huyendo al monte y cambiarse el nombre por el de un forajido, él era un agricultor mediano, y cuando Zapata lo que reclama es que les regresen las, sobre todo a su pueblo allá, a Nenecuilco, que les regresen las propiedades que las hacendados de Morelos los habían despojado para ir incrementando la explotación del azúcar y de la caña, bueno, este, eso no le llamaba la atención a Obregón, entonces cuando se hace la primera ley agraria, que es curiosamente antes del 17, en la ley agraria de Carranza, cuando está en Veracruz de 1915, se establece algo que los estudiosos de la revolución siempre se han sorprendido, una especie de popurrí de demandas que quedan consignados en el artículo 27 de la constitución, y que Carranza sabiamente permite que se establezca, ya no existe Zapata, ya está este, hebilla sin la posibilidad de ser un enemigo del Carranzismo, y sin embargo, esas ideas las recoge Carranza en la constitución, que son tres fundamentales. Para resolver el problema de la tierra, dice, para darle gusto a los zapatistas, en el artículo 27, se establece algo que había ofrecido el propio Madero en su libro, se restituirán las tierras que fueron expropiadas y que fueron robadas por los hacendarios, restituir lo robado, eso era lo que le atraía a Zapata, pero no le atraía a Obregón, a él no le habían robado tierras, después para para Villa, que había sufrido las injusticias de ese sistema de propiedad de grandes latifundios, que él lo había sufrido en carne propia, entonces a destruir los latifundios, desaparecerán los latifundios, y entonces este tampoco le atraía a Obregón, y por eso en el artículo 27 también se dice, y se fortalecerá y se apoyará la primera, la pequeña propiedad productiva en la tierra, o sea que se quedó ahí un champurrado, más bien un abanico de posibilidades, y a lo largo de los siguientes 50 años, cada gobierno, o fue restituyendo tierras como fundamentalmente lo hizo Cárdenas en su momento, o desaparecer los latifundios como también le toca hacer a este, a Carranza, y al propio Cárdenas, pero también todo ese desarrollo que viene con Ávila Camacho, y particularmente a partir de Alemán, de apoyar la pequeña propiedad en producción, llevando presas y llevando este extensionismo, etcétera, o sea que la revolución daba, en esa medida, una serie de opciones que fueron ocurriendo a través de la historia, y que permiten efectivamente entender que el problema de la tierra, tal como lo entendía Zapata, tal como lo entendía Villa, y tal como lo entendía Obregón, tenían posibilidades de atención y de solución en el artículo 27 como quedó. Y yo termino con algo que es muy interesante, a propósito de por qué el ideario de la revolución está abierto a futuro. Con esta definición del artículo tercero que todavía existe, de que la democracia es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico-political, un gran historiador inglés, Arnold Toynbee, escribe en un ensayo, Toynbee ya murió, pero un ensayo de los años noventas, dice, León Trotsky, que era el que hablaba de la revolución permanente, estaría feliz viviendo en México, de hecho vino a morir aquí a México, dice, porque es el único país que tiene en su constitución establecida la revolución permanente como ideario, o sea, este compromiso de estar mejorando permanentemente, no hay un plazo de si no se termina con llegar al 10% de la población con sistemas de salud, o al 25% con sistemas educativos, dice, constante mejoramiento, y eso deja abierto todavía ese ideario y esa aspiración muy legítima de que no importa cuántos seamos, si 20 millones o 50 millones o 122 millones, es responsabilidad del Estado mexicano y del gobierno encontrar fórmulas, no autoritarias, sino fórmulas para ir garantizando el mejoramiento en la salud, el mejoramiento en la educación y el mejoramiento en todos los ámbitos de la vida, que eso es yo creo que uno de los aspectos más importantes del ideario que sigue vigente, aunque sea, aunque no se tenga la precisión de la anécdota, en nuestras generaciones y de alguna manera espero que en las próximas también lo vuelvan a recoger. Yo creo que el doctor Carrillo ha hecho un comentario espléndido y una aseveración como comentario casi final de su participación, que me gustaría ahora cederle la palabra al doctor Iturriaga para lo mismo. ¿Cuál sería tu conclusión, tu resumen final con respecto a todo esto que hemos conversado? Bueno, yo no quisiera dejar fuera y podría ser justamente mi reflexión final o ya muy cerca de ello, algo que tiene que ver también con los jóvenes y con nuestro tema de la revolución, que es la presencia de los Estados Unidos. Nuestra revolución va de la mano en su primera etapa ya sangrienta con la intervención de Estados Unidos. Los jóvenes, sobre todo los que tienen hasta 30 años, que son muchísimos porque la pirámide poblacional es muy pronunciada a su base. Están ya muy acostumbrados con lo del TLC y el neoliberalismo que está de moda desde de la Madrid para acá. Pues están ya muy acostumbrados a esa presencia, diría yo, omnipresencia de los Estados Unidos. Y se les olvida lo peligroso que es esa presencia. Claro que dentro de los fundamentos del neoliberalismo sonaría algo fuera de lugar estar mencionando esto, justamente el intervencionismo de Estados Unidos. Porque parece que ya debiera de olvidarse. ¿Olvidarse? Los Estados Unidos en doscientos y pico de años, doscientos cuarenta años de existencia, han llevado a cabo más de ciento veinte intervenciones militares en otros países. Y de esas ciento veinte no es historia antigua. Ahorita están todavía en en algunos lugares de Asia menor, de Asia central, creo que de África y en México. Bueno, pues este mil nuestra guerra de mil novecientos cuarenta y siete, cuarenta y ocho, nos la impusieron los Estados Unidos. Fue una guerra imperialista para quitarnos territorio. Mil ochocientos. ¿Perdón? Mil ochocientos. Perdón, dije mil novecientos, mil ochocientos, cuarenta y gracias, cuarenta y siete mil ochocientos, cuarenta y ocho, impusieron esa guerra imperialista para quitarnos el el la mitad del territorio, que fue lo que finalmente lograron. Y en mil novecientos catorce, en plena revolución, en abril de ese año, tomaron el puerto de Veracruz, y dos años después, en dieciséis, la expedición de Pershing, persiguiendo a Villa por la invasión, la mini invasión que hizo a Columbus en en Estados Unidos. Es decir, no podemos dejar de tener presente a Estados Unidos, porque incluso en el asesinato del presidente Madero, tuvo que ver muy directamente el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Solo le faltó disparar la pistola, él fue de los del complot para asesinar al presidente Madero. Entonces, no podemos olvidar el peligro de tener como vecinos inmediatos a los Estados Unidos. Hay que sacarle provecho ahí entre el TLC y otras cosas. Pero a propósito del TLC, y tiene también que ver con lo de la revolución, de los grandes logros de la revolución, hubo marcha atrás en el sexenio del presidente Salinas, en varios aspectos fundamentales, como fue el poder vender los ejidos y dar marcha atrás en instituciones absolutamente revolucionarias, como era la Conasupo. Entonces, en la negociación del TLC, entró el compromiso mexicano para eliminar los precios de garantía de los productos básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, y los subsidios al campo. Nada más hago un comentario al respecto. Antes del TLC, los mexicanos, México importaba entre el 10 y el 15 por ciento del maíz que consumimos. Hoy, México importa el 80 o más por ciento del maíz que consumimos. Es decir, ese concepto de soberanía alimentaria que a los neoliberales les suena a demagogia, soberanía alimentaria es exactamente lo que está atrás de estas cifras que acabo de poner. Estar importando más del 80 por ciento del maíz que consumimos es estar de rodillas. Suena, suena completamente exagerado lo estoy diciendo. Sí, con presidentes como Trump, hombre, por favor, nos hacen así con esa, con que nuestro alimento básico dependa fundamentalmente de ellos. Todo esto tiene que ver con la revolución y con el ideario que subsiste y lo que no subsiste, como lo que acabo de mencionar. Muchísimas gracias, Pepe. Yo quisiera comentarles a ustedes dos que a mí, desde luego, como periodista me gana y como representante de un medio informativo como el Universal, el periódico más antiguo de México, que surgió precisamente en la revolución, cuyo fundador fue un constitucionalista, Félix Pulgencio Palladichini. Me gana desde luego el destacar también como otro logro, como otro, como otra presencia contemporánea de la revolución, el destacar que la gran virtud de nuestra constitución, desde luego, es garantizar los derechos de los ciudadanos y entre ellos la libertad de expresión y en consecuencia la libertad para poder ejercer la crítica. En ese sentido, yo quisiera leer una cita, si me lo permiten, muy breve, de nuestro gran poeta Octavio Paz, que cuando comentaba acerca del movimiento estudiantil y reflexionaba sobre esta vigencia de la revolución, dijo algo que me parece que es tan vigente como si lo hubiera escrito esta mañana. Dice, toda revolución sin pensamiento crítico, sin libertad para contradecir al poderoso y sin la posibilidad de subsistir pacíficamente a un gobernante, de sustituir, perdón, pacíficamente a un gobernante por otro, es una revolución que se derrota a sí mismo. Me parece que es una cita fantástica dicha el día de hoy, escrita hace muchos años por el gran Octavio Paz, escrita en 1970 por Octavio Paz, y que tiene mucho sentido ante las circunstancias que vive nuestro país. Ahora, yo, independientemente de preguntarles si quisieran hacer algún brevísimo comentario, porque ya estamos en tiempo, algún brevísimo comentario final, y no sin dejar de agradecer a la Fundación Miguel Alemán, al licenciado Miguel Alemán Velasco, y a Doña Claudia Alemán Impulsores, junto con el doctor Alejandro Carrillo, de todas las iniciativas que tiene esta fundación, y a todos los periódicos que nos han acompañado este día sumándose a la difusión de este foro. Quiero no omitir una pregunta anecdótica que nos hizo llegar uno de nuestros espectadores, y que a lo mejor es un dato que solamente un historiador puede saber. Es cierto que es una pregunta completamente anecdótica. Es cierto que el bisabuelo de Emilio Lozoya, Milito Lozoya, mandó a matar a Pachavilla. No tengo idea. Lo que sí es cierto es que su papá fue secretario de salud con Salinas. No, el papá fue director del ISTE y después secretario de trabajo. Muy bien. Bueno. Algún comentario final. Muy, muy breve. De lo que acaba de decir Ernesto, de la importancia de que subsista como parte del ideario de la revolución mexicana, pero también de la reforma y también de la independencia, que podamos estar aquí hoy representantes de la prensa, por una parte, que pugnan por la libertad de expresión, pero también una asociación civil, una ya no es ONG, porque no son no gubernamentales, las cosas no hay que definirlas por lo que no son, sino por lo que sí son. Esta, la fundación miguel alemán, es una fundación, es una asociación civil que también pugna y se beneficia por garantizar que con toda la libertad del mundo y de manera plural se sigan analizando todos los temas y que sea también la aportación de no solo la prensa, sino de los representantes de la sociedad civil, quienes nos beneficiemos de lo que hasta ahorita sigue siendo la libertad, para poder decir lo que nosotros queramos en nuestro país, en nuestro territorio, como parte del ideario original de un país independiente. Muchísimas gracias por venir a defender ese ideario y esa permanencia. Pepe, alguna cosa. Pues muy brevemente mencionar que en esta era de la globalización hay que tener presente que ese fenómeno de la globalización nace como un fenómeno económico, un quitar fronteras, barreras, arancelarias, pero la globalización ha llegado mucho más lejos y ha devenido fenómeno cultural. Y la gran fuerza de nuestro país es precisamente una gran fuerza cultural. Entonces no somos una potencia económica, pero sin la menor duda que sí somos una potencia cultural. Y sobre todo pensando en los jóvenes, yo creo que es importantísimo que esto que hemos hablado hoy, el ideario de la revolución y que llevó más lejos el doctor Carrillo con mucho tino, el ideario de la independencia y de la reforma, todo esto conforma esa parte histórica de nuestra identidad nacional, que va más allá del histórico, insisto, es cultural y por lo tanto, pues los obliga a los jóvenes a profundizar en ello. Bienvenida a la globalización, bienvenida la apertura, pero México es potencia y hay que meternos a estudiar por qué. Muchísimas gracias Pepe, muchas gracias por la presencia del doctor Itudiaga, del doctor Carrillo, muchas gracias a todos ustedes por haber seguido este foro, nos vemos en el próximo. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.